Te voy a decir una frase que seguro que te va a volar la cabeza. Nunca es tarde para decidir lo que quieres hacer con tu vida. Da para taza de Mr. Wonderful, ¿a que sí? ¿Por qué lo digo? Pues porque yo ahora, desde el punto de educadora canina, empecé como bióloga haciendo otras cosas que no tenían absolutamente nada que ver. Trabajé en salud ambiental, en control de plagas. Como comercial, en control de plagas. Conservando córneas en el banco de ojos de una clínica de oftalmología humana. Gestionando ensayos clínicos de oftalmología. No sé, hice de todo. La cuestión es que muchas personas nos dicen que no saben si estudiar educación canina porque ya estudiaron otra carrera universitaria. Y la realidad es que sí, claro que tiene sentido. Tenemos maestros de educación infantil, arquitectas, ingenieras y otras muchísimas personas con otras especialidades. Lo importante no es lo que estudiaste antes, sino que como adulta y responsable te atrevas a elegir el camino que tú quieres estudiar ahora. Y si crees que la educación canina profesional es para ti, aunque vengas de otra carrera, hemos montado un reto de 7 días totalmente gratuito para ayudarte en este camino. Comenta aquí debajo la palabra reto y te mandamos la invitación.